...la conferencia postpartido ante Argentina Juniors con Claudio Oueda. Claudio, Maximiliano de Vista te pregunta de Radio Ciudad Venado, Puerto. ¿Cómo trabajás la mente del equipo para contrarrestar la presión que puedas llegar a ver el domingo con el público en el estadio de Raci? Buenas noches. Primero, yo creo que el tema del público a nosotros nos va a favorecer. Creo que es un efecto positivo para nuestra manera de sentir y de pensar cómo puede reaccionar el equipo a partir del ingreso de la gente el domingo. Yo lo veo con optimismo porque creo que el jugador de fútbol está acostumbrado a jugar con público, a sentir la exigencia que te impone tu gente y la impronta y la alegría, la sensación más allá del no buen momento en el que estamos. Hay una necesidad de la gente de volver a la cancha y que en esa expresión yo creo que nos va a encontrar en una postura positiva para que nos sirva para mejorar. Brian Loria de Planeta Fútbol te pregunta, ¿en los últimos tres partidos se recibieron goles tempraneros? Si le encontrás alguna explicación a eso. Sinceramente, es el punto de quiebre en nuestra percepción del juego en general. No hemos podido corregir el inicio de los partidos en los cuales nos convierten de entrada y a partir de ahí empezar a hacer el trabajo sucio de revertir un resultado y de no tener la iniciativa nosotros de ser los que primero golpeamos. Es en lo que más hemos hecho hincapié en todas estas últimas semanas y lamentablemente hoy nos volvió a ocurrir en menos tiempo todavía. Creo que en los primeros minutos ya en dos jugadas muy puntuales nos convirtieron y a partir de ahí se hace cuesta arriba empezar a revertir la situación. Después podemos analizar lo global, que tuvo mucha ida y vuelta, con posesión compartida, con pocas situaciones de ambos equipos. Ellos golpearon de entrada y eso fue el partido, me parece. Mariana Castillo, de Radio Sonido de Mar del Plata, te pregunta, ¿cómo te sentís vos en lo personal en estas situaciones y cómo salís de esta situación y si tenés el respaldo de tus dirigidos? En esta situación se sale trabajando más, confiando plenamente más en lo que uno pregona y lo que sabe que el plantel puede dar. Estamos acostumbrados a pasar situaciones adversas y cómo revertir situaciones adversas. Creo que en la personalidad de cada uno es donde en este tipo de situaciones se ve la reactividad que tiene que tener el plantel para salir de una situación difícil. Que esta situación difícil implica haber perdido hoy y haber tenido este tipo de situaciones de que nos golpeen de entrada y no poder superarlo. Más allá de que en algunos partidos lo revertimos y llegamos a empatar, no a ganar, mostramos reacción, pero es algo que no debería volver a ocurrir nunca más. Norberto Grossman, para la número uno. Teniendo en cuenta que se fue perdiendo desde el inicio, un poco lo que hablabas recién, ¿qué le faltó al equipo para revertirlo? Creo que nos faltó más profundidad, intentar llegar de manera más asociada. Creo que la idea nuestra era, entendiendo que Argentinos Juniors había poblado la mitad de la cancha con una línea de cinco, intentar saltear esa línea y llegar sobre las bandas para después llegar con juego por los costados adentro del área. Por momentos llegamos con aproximaciones, pero no con situaciones realmente claras. Creo que Argentinos lo pudo resolver con un resultado positivo desde el comienzo. Eso es mucho más práctico y más fácil poder resolver ese tipo de situaciones. David Pinto, para la CUMO Racing, dice, hoy vimos a Prado, Viera y Maggi en cancha. Si crees que ellos podían levantar el equipo, aprovechando esas oportunidades que tuvieron. Cuando uno realiza cambios es porque cree que se puede modificar una estructura que no está siendo resuelta dentro de la cancha y pensamos que con Gastón por el costado, con Viera, podíamos generar más doblaje y más profundidad sobre los costados para llegar al área. Intentamos poner más frescura. En el caso de Lolo, Carlitos Alcará se había calambrado, tenía tarjeta amarilla con riesgo de expulsión y hubiese sido mucho peor si teníamos un jugador menos. Y aparte yo había visto que se había tomado la pierna porque se había calambrado. Alfredo Pásco, lo de Pasión Racingista, ¿el cambio táctico del partido con San Lorenzo sufre más defensivamente que en ofensiva? ¿Cómo? El cambio táctico que hiciste en el partido con San Lorenzo, el equipo empezó a sufrir más defensivamente. Sí, sí, lógico. En la búsqueda de tener más conexión con la fase ofensiva y generar más situaciones de gol, puede ser que el equipo quede un poco más expuesto, pero si vamos puntualmente a las dos situaciones de gol que nos crearon, no tienen absolutamente nada que ver con la postura que tiene el equipo de ser más ofensivo. Creo que fueron dos jugadas muy puntuales, una de córner, que perdemos la marca, y la otra, una mala cobertura que realizamos sobre una jugada demasiado simple para poder resolverla, que terminó siendo el primer gol. Ignacio Raposo de Esperanza Racingista, teniendo en cuenta que hoy el equipo está a 11 puntos de la punta, si sentís que se puede revertir esto. Sí, 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 lo siento y lo pienso y estoy convencido que se tiene que revertir. Creo que debe haber un compromiso en general de todos, de no dejar pasar cada partido como si fuese uno más. Creo que la toma de conciencia de la responsabilidad de cada partido tiene que ser cada vez más grande y en eso vamos a trabajar para revertirlo. Juan Corrochategui, Racing de Alma, se vio un equipo derrumbado anímicamente. ¿Sentís que se puede levantar la moral del plantel de cara al domingo? Sí, no tengo duda de que tiene que ser así. El jugador de Racing debe entender que ante situaciones adversas hay que dar vuelta a la página rápido y salir adelante, a poner la cara, a poner el pecho, a demostrar por qué estamos vistiendo esta camiseta que llevamos puesta y a partir de ahí entender que cada partido no es un partido más. Muchas gracias, Claudio. Buenas noches. De nada. Gracias.